¿Qué es el conjunto de actos y comportamientos exteriores de un ser humano que son visibles y plausibles de ser observados por otros? Caminar, hablar, manejar, correr, gesticular, limpiar, relacionarse con los demás es lo que se denomina conducta evidente por ser extremadamente observable. Las actitudes corporales, los gestos, la acción y el lenguaje son las cuatro formas de conducta que ostentan los seres humanos. Básicamente, conducta es la herramienta de reacción que tenemos todos ante las distintas circunstancias de la vida a las cuales nos vamos enfrentando. Dentro de las organizaciones buscamos desarrollar buenas conductas. Buscamos que las personas tengan reacciones adecuadas ante los diversos momentos que se viven dentro de la organización. Es por eso que es importante entender cómo funciona la conducta dentro de las personas. Más adelante veremos cuáles son las componentes de la conducta y cómo a través de un trabajo organizacional podemos modificarlas y podemos llegar a aquellas conductas que son necesarias para que la organización siga creciendo y alcance sus objetivos. La conducta de las personas tiene dos componentes, factores internos y factores externos. En la gráfica podemos apreciar que hay un predominio de los factores internos sobre los externos. Esto quiere decir que frente a circunstancias, cuando una persona reacciona, lo hace en mayor grado por factores que lleva dentro de sí mismo en comparación con los factores que están en el ambiente externo. Por ejemplo, cuando una persona toma la decisión de cambiar de trabajo, lo hace primero pensando en lo que esa persona siente y piensa respecto a esa decisión. Los factores externos tienen también una influencia sobre nuestra manera de actuar y de comportarnos, que en muchos casos impulsa nuestras decisiones, pero es finalmente la persona misma la que evalúa y decide con plena libertad de actuar de una manera o de otra.